Síguenos en DJ Batuta Radio Batuta Radio punto com Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida Piensa en mí solo un momento Mi fe Date cuenta de que el tiempo El tiempo es cruel Y lo he pasado Yo sin ti Oh ven ya Oh ven ya Oh querida Hazlo por quien más Quieres tú Yo quiero ver de nuevo Luz en mi soledad Luz en toda mi casa Querida Por lo que quieras Quieres tú más Más compasión Más compasión Dime cuando tú Dime cuando tú Querida Eh, eh Querida Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ajay, dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ajá, ajá, tú ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú, ey, tú Dime cuando tú, ey, tú